Estamos básicamente con nuestro alcalde haciendo un proceso de revisión de las obras en marcha, de las obras que queremos proyectar hacia el futuro. Vamos a trabajar servicios públicos, vamos a trabajar la parte vial, vamos a trabajar muchos elementos de construcción de la nueva Galapa. Es que Galapa va a tener un desarrollo supremamente importante porque todo el proceso de Sofía, todo el proceso de la zona industrial le va a dar una fuerza muy grande y el desarrollo que va a tener Galapa va a ser supremamente interesante desde todo punto de vista. Por eso es que tenemos que chequear y velar para que tenga las subestaciones, el agua, el gas y la vía para que toda esta estructura industrial se pueda realizar. Pero también tuvimos la oportunidad de estar en Mundo Feliz, donde hubo un proceso de inversiones muy interesante. Mundo Feliz nos tocó a nosotros en la administración anterior. Se hizo todo el proceso de dotarlo de todos los servicios públicos, de agua, alcantarillado, también de gas. Y se hizo también el más grande megacolegio que se hizo en el departamento, lo mismo que el parque. Vimos que está un poco deteriorado el parque y es lo que precisamente queremos trabajar para rescatarlo, recuperarlo y involucrar de una manera muy especial para que toda la comunidad sigue y continúe todo el proceso de rescate y recuperación de todos los elementos de Mundo Feliz. También estuvimos en el puesto de salud, muy bien dotado, muy bonito, muy bien terminado por parte de la administración anterior de la doctora Ilsa. Y también estuvimos en la cancha de fútbol que se está haciendo la Candelaria. En la cancha de fútbol, la Candelaria, que va a ser una cancha de fútbol FIFA, de grama sintética, y que fue lo que escogió la gente. Y también estuvimos revisando todos los otros procesos y todos los proyectos que hay aquí en Galapas. Y para nosotros es muy importante ese trabajo conjunto que la gobernación viene realizando con el municipio de Galapas. Hoy nuestro gobernador nos ha puesto el reto de que el departamento del Atlántico sea o se ponga para el mundo. Se pueda hablar del departamento del Atlántico no solamente fuera del departamento, sino para el mundo entero. Y yo creo que el municipio de Galapas es un municipio clave donde vamos a seguir trabajando para que sea un municipio de desarrollo. Y lo más importante es que sea un municipio visible dentro de ese proyecto que lleva a la gobernación del Atlántico de mostrar el departamento. Vamos a estar trabajando, como ya lo dijo el gobernador, en temas de educación, salud, que para nosotros es muy importante, infraestructura, conectividad en días. Y bueno, ya el gobernador lo ha dicho también, utilizar las tecnologías para que este municipio, y no solamente este municipio, sabemos que el departamento del Atlántico sea un Atlántico de verdad para el mundo. Vamos a hacer un comité donde la comunidad nos comprometemos a sacar adelante, a cuidar, a cuidar el parque, a hacer una campaña de concientización de que nosotros tengamos sentido de pertenencia por nuestro barrio, ya que en las administraciones anteriores del doctor Verano, pues él ha tenido mucho acercamiento con nuestro barrio, él tiene afectos en el barrio y entonces nosotros vamos a aprovechar esta situación para seguir mejorando las condiciones de Mundo Feliz. El proyecto en este momento se encuentra en una ejecución del 76% y sobre un área de 11.000 metros cuadrados. Actualmente el proyecto, todas las obras civiles están concluidas, estamos en la parte final, que es la parte de terminación de acabados. El proyecto consta con una cancha sintética tipo FIFA, regular, con iluminación, graderías para 350 personas, camerinos, adicionalmente, tiene un parque de diversiones, con todas sus zonas lúdicas y andenes, paisajismo, y esta obra está proyectada para terminar finales de marzo del 2024. Ahora, 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 a las seis de la tarde, siete de la noche y ya no hay nadie, ya no hay nadie. Hacer un trabajo conjunto, sobre todo con la comunidad, con los que siempre han estado acá. Es verdad, le tiran la bola, le tiran la piedra, es verdad. Es verdad, le tiran la bola, le tiran la piedra, es verdad. Van toda la parte de la vegetación de los árboles. Gracias. Gracias.